Música Señores, con nosotros la doctora Rina de los Santos, quien es vicerectora académica de la Universidad de la Tercera Edad y con ella vamos a hablar acerca de esta importante institución y de las posibilidades que tienen las personas que ya no son tan jóvenes en lo que se refiere a edad y que quieren ser profesionales. Un gran placer tenerla en el programa. Buenos días y gracias a la Escuela del Consumidor, verdaderamente. Qué gran placer tenerla por aquí, además el hecho de que esta universidad le dio la oportunidad a mi madre de hacerse abogada y ella es fiel ejemplo de lo que se logra. Le digo algo, para nosotros en la familia, el hecho de que ella luego debe haber estudiado periodismo y luego iniciarse la carrera de Derecho, ha sido una motivación en los hijos, en los nietos, porque cuando ella se graduaba fuimos los hijos, fueron los nietos a ver a su abuela graduarse y eso de verdad que fue algo importante y muy gratificante para nosotros. Así que esto que ustedes están haciendo en esta universidad es importantísimo, yo creo que para todas aquellas personas que tienen la necesidad de reiniciar sus estudios. Así es, y eso para nosotros es un orgullo, es un momento de mucho significado y más altagracita, como nosotros le decimos cariñosamente. Es un orgullo porque fue una egresada durante su estadía ya como participantes de la universidad, a los estudiantes son participantes, porque es un lenguaje, la andragogía, una egresada meritoria. Realizó muchas transformaciones y muchos aportes durante todo lo que fue el desarrollo de la carrera de Derecho. Qué bueno. Así es. Doctora, vamos a hablar un poquito de esto y me gustó la idea de que le invitáramos al programa, porque muchas personas que están viendo el programa en este momento dicen, yo quiero volver a estudiar, yo quiero empezar una carrera y tienen el miedo o la preocupación, yo no puedo ir a la universidad y sentarme con un grupo de niños que pueden ser mis hijos, mis nietos, quiero ir a un espacio donde primero yo pueda estar con contemporáneos y eso es la primera preocupación. Explíqueme un poquito de eso. Sí, el adulto tiene la oportunidad de una universidad especializada en educación de la persona adulta, como es la andragogía con una metodología que es una ciencia que guía el aprendizaje de la persona adulta. Entiende al adulto en función de su vida económica, social, política, con sus necesidades, sus preferencias, sus intereses, porque es un método especializado, no es como las universidades tradicionales, es una universidad no convencional, donde se estudia una vez a la semana y está comprobado que se puede realizar cualquier carrera, porque mantiene el control, el facilitador de ese proceso de orientación-aprendizaje, aunque los días el participante no asista a la universidad, pero sí hay un proceso de interacción, tenemos el soporte o el apoyo a través de nuestra plataforma y todas las asignaciones que se realizan al participante y luego vienen esa semana a debatir, a confrontar ideas, porque es un método realmente que se hace ciencia y se investiga. La gente, cuando usted habla de una vez a la semana, uno piensa, bueno, pero se estudia una vez a la vez a la semana y no necesariamente, no es eso lo que queremos decir, y bueno, ¿quién puede aclarar eso? La gente no entienda, bueno, yo voy a ir a la vez a la semana y me hago licenciado, me hago profesional. No, es que durante esa semana que usted tiene, vamos a decir, libre, entre comillas, tiene mucho trabajo que hacer. Son 80 horas no presenciales y 20 horas presenciales. Esas 80 horas durante 5 semanas que tiene duración una asignatura, el participante tiene que cumplir una serie de tareas, de compromisos y se mantiene ligado con el facilitador. O sea, si no lo cumple, pues automáticamente reprueba la asignatura. Ok. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener? Requisitos, 25 años. Tiene ser bachillero. O sea, mayor de 25 años. 25 años. Porque esa es la universidad del adulto del futuro. Antes teníamos 35 años. Luego, por un estudio que realizamos y vimos que hay jóvenes con 25 años que tienen una empresa, tienen un trabajo, tienen hijos y tienen compromisos que no pueden ir todos los días a la universidad. Y entonces bajamos la edad a través de un decreto, prueba de autorización del Poder Ejecutivo a 25 años. Nosotros mismos, porque realmente la constitución no establece un límite de edad para acceder a estudios superiores. Pero nosotros sí, por la condición de nuestro modelo, por la exigencia de la calidad académica que se mantiene, y tenemos 25 años que usted puede entrar a la universidad. Ser bachiller, esos son unos de los requisitos, récord de nota de su centro educativo, legalizado por el MINER, por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, cuatro fotografías por dos, hasta de nacimiento, certificado de bachiller, usted puede. Y si es profesional, ya son los mismos requisitos, pero carta de grado, récord de nota, está legalizado por el MESI, por el Ministerio de Educación Superior, y todos los demás requisitos establecidos en nuestra universidad. Entonces, si tiene una carrera y quiere estudiar otra, ¿no? Sí, si tiene una carrera, exacto, tiene que depositar su certificado de título, tiene que depositar récord de nota, legalizado por el Ministerio, alta de nacimiento, cuatro fotografías, papel de buena conducta, y ya está en la universidad, inscrito en la universidad. ¿Y en el caso de que hay personas que empezaron la carrera, una carrera en otra institución, y la dejaron a mitad y esto y quieren...? Para facilitar esa movilidad académica, solamente tienen que legalizar su récord de notas, depositar certificado de bachiller, obviamente, y también el récord de nota de bachillerato, además del récord de la carrera que estaba cursando, legalizado por el MESI, y los demás requisitos que dije anteriormente. ¿Y cuáles carreras se tienen? Tenemos la carrera de contabilidad, administración de empresas, mercadotecnia, comunicación social, relaciones públicas, tenemos la carrera para los amantes del arte, artes, mención, diseño, tenemos también educación inicial, educación básica, tenemos la carrera de optometría en nuestra universidad, y B, son la carrera de derecho, que pueden acceder, y varios programas a nivel de posgrado, como por ejemplo, el máster en diplomacia y relaciones internacionales, alta gerencia, tenemos la especialidad en orientación e intervención psicopedagógica, tenemos también la especialidad en gerencia educativa, en servicio de salud y seguridad social, y nos pueden contactar en el teléfono, en el teléfono 482-7093, extensión 221. Allá reciben todas las informaciones y todas las atenciones del lugar. Doctora, ¿cuál es el estudiante que ha incursado en la universidad de mayor edad? ¿Qué edad tiene? Bueno, hemos tenido, te voy a decir, 70 años. 70 años. Y egresado con 80, o sea, porque el cerebro continúa produciendo, y no hay límites para aprender, todo aprendemos, todos los días, y como es un aprendizaje a lo largo de la vida, y que se valora el proceso de la experiencia, el proceso experiencial de la persona, como centro del aprendizaje, porque el método andragógico es dinámico, y sobre todo, algo importante que tiene, que el facilitador, que es el profesor, entiende al adulto en su proceso de orientación-aprendizaje, se elaboran los materiales en función de esto, y también se trazan las estrategias para facilitar la interacción, facilitador-participante y participantes entre sí. O sea, que es un proceso rico, donde se da la confrontación, tú me das, yo te doy, eso es maravilloso. Por eso es un reto, cada día es un reto, un desafío de los seres humanos. Y se desarrollan unas competencias extraordinarias, y una habilidad y detreza, porque los problemas se llevan, las facilitaciones se dan basadas en problemas, solución de situaciones que se le plantean al participante, metacondición, reflexión, eso es importantísimo. Además que entendería que hay muchas personas que tienen experiencia, que tal vez no tienen el grado, el título, pero tienen mucha experiencia, y de esa experiencia se enriquece a los demás, o sea, dentro del área que están estudiando. Exacto, en un ambiente, por ejemplo, en un ambiente, es decir, en un aula de clase, tú te encuentras un participante con un PHD, es decir, con un doctorado, con dos maestrías, con dos y tres carreras, y vienen a cursar otra carrera, porque no solamente se estudia para realizar una profesión, tener un trabajo, sino también para cultivar el intelecto. Y es una educación continuada. Además, una persona con 15, 20 años de experiencia en una empresa, que te sabe manejar eso, que tal vez no tiene procesos. Realiza unos aportes extraordinarios allá en nuestra universidad, que fue el caso de tu madre. En materia, por ejemplo, con esa experiencia, vino a fijar esos conocimientos allá en la universidad, en materia del consumidor, que aportó mucho. De hecho, ya nosotros incorporamos ahora en nuestro pensum, en la carrera de Derecho, Derecho del Consumo, que ella va a ser una de nuestras guisadas, que va a facilitar allá, o sea, que va a ser facilitadora. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que ustedes, que esta universidad exista, y que pueda, las personas, vuelvo y repito, que tienen, tal vez ahora con sus obligaciones y sus responsabilidades diarias, no pueden ir a un centro de estudio que le tome todo el día, o que tenga que ir todos los días. También el tema de la edad, y eso es bueno que decirlo, o sea, el hecho de una persona, yo, por ejemplo, yo todavía me considero joven, pero para mí sería muy cuesta arriba ir a la universidad, empezar con muchachitos de 18 años, que yo le llevo el doble de su edad. O sea, que también de esa parte, y también está el tema de la interacción con personas ya que hayan tenido algún tipo de experiencia dentro del área en que estamos estudiando, que también sería importante. Exacto. Por ejemplo, el adulto está motivado, se traza metas, tiene necesidades. El niño o el jovencito de 15, 16 años, hay que guiarlo y establecerle que tiene que estudiar las responsabilidades, pero el adulto es autorresponsable, y esa es la riqueza de nuestro modelo educativo, un modelo innovador, de verdad. Doctora, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a usted. Los teléfonos estarán en pantalla en unos segundos para que las personas que quieran saber, tener información, ahí están, informaciones con respecto a la universidad, la tercera edad, pueden hacerlo. Y aprovechen esta gran oportunidad de volver, ¿no? Aquellos que se quedaron con el deseo de estudiar, pueden hacerlo, y aquellos que dejaron la carrera por mitad, también los que quieren... Porque hay muchos casos de personas que estudiaron una carrera, y no fue la carrera que ellos quisieron. Se dieron cuenta que no. De eso se dice, no, yo quería hacer tal cosa. Siempre hay tiempo. Porque el padre lo obligó a hacer una carrera. Entonces viene a hacer su verdadera carrera, su vocación, y eso es maravilloso. Así es, así que ella lo sabe, es una gran oportunidad, aprovecharla. Señores, antes de irnos a la pausa, tenemos que recordar que Arroz Campos es el elegido por los dominicanos, por su garantía, por su calidad de gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. También, señores, recordarles cómo se llama nuestro mejor queso. Se llama Michel, es reconocido como el mejor por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, por su textura, porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos consumo turismo. Vamos a conocer siempre atractivos e importantes de nuestro país. La idea es que podamos nosotros amar. Para nosotros poder querer este país, para amarlo, hay que conocerlo. Y muchos de estos interesantes e importantes atractivos turísticos que tenemos nosotros son desconocidos para los dominicanos. Entonces la idea de esta sección es eso, que podamos conocerlo y empezamos a apreciar más el valor que tenemos de país. Y luego de ello, más adelante, tenemos nuestra sección cocina diferente con nuestra chef Maricela de Mañón. Así que regresamos en unos segundos.